¡Hola, Migue! ¡Acá mamá! Bueno, imagino que te fuiste a entrenar. Bueno, quería decirte feliz cumpleaños, charlar un poquito. Espero que estés bien, que lo hayas pasado muy bien anoche, que no te hayas acostado muy tarde, ¿no? Hola, cayó de nuevo, se me cortó. Bueno, te quería decir que te acuerdes que te esperamos para soplar las velitas con tus hermanos, ¿sí? ¿Ya estamos? Falta Julio. Acá estoy. ¿Te regalo? Ay, no te puedo creer, me lo olvidé. No, me estás cargando. ¿En serio? Ay, mamá, no lo conocés. Es obvio que lo tiene en la espalda. Che, no me dejan hacer un chiste, ¿eh? No, no, te, igual lo voy a escuchar. Sí, yo. ¿Y a Manuel dónde está? Eh, va a venir un poquitito más tarde, pero ya está llegando, ya está viniendo. ¿Cuándo lo vas a integrar a la familia? Bueno. Dale, más no seas tan miedosa, ¿eh? ¿Quién es? Eva. Ay, salchute. Ya vengo. Hola. Bonjour a todos. Bonjour. ¿Cómo va? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Trajiste el regalo? Mamá. Bueno, no. Perdón. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, mire, niño. Que lo cumpla feliz. Pedí un deseo, ¿eh? Bueno, y él es Emanuel, él es mi teléfono. Perdón, ya vengo. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí, es el nombre de mi hijo? ¿Cómo? ¿Estás segura que no hay ningún error? Sí. Muy bien. Sí, yo le aviso. Gracias. ¿Todo, todo lo del nombre, Ramón? Dale, mamá, ¿podés venir? Mamá, vení, dame tu regalo. No, lo que pasa es que lo que yo te iba a regalar es lo mismo que ya te dio Anelina, ¿sabés? No es lo mismo, si yo sé lo que le compraste. Es lo mismo. Mamá, qué chiste estás haciendo. Dale, mamá. No, 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 lo estoy cargando, baja. Te lo voy a dar otro día, ¿sabés? ¿Qué? Claro que estás un poco... ¿Estás bien? No, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Ramón? ¿Qué pasa? Sí, vos, unos análisis, unos estudios. Me dio todo. Hermano. ¿Cómo estás? Con un poco de miedo. Yo sé que esto va a ser muy difícil. Tranquila. Todo va a estar bien, ¿sí? Hay que tener fe. ¿Y mamá? No creo que venga. Fue muy fuerte con ella. ¿Aquí estás? ¿Hablas bien? ¿Viniste? Sí. Toma. ¿Qué es? Tu regalo. Un equipo deportivo. Yo sé que muy pronto lo vas a estar usando, ¿sabes? Lo vas a necesitar. Gracias. Deseo que siempre estemos juntos. No. 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 No.